procediendo a grabar la clase. Hoy día hacemos la clase número 17, ¿no? En que es una clase muy interesante porque estamos hablando todo lo que son endemias, epidemias y pandemias. Por lo tanto, es una clase. Buenos días, Jennifer. Y por lo tanto, es una clase muy muy bonita porque viene a ser casi el central de nuestros, de nuestros, de nuestra clase. Gracias, Jennifer. Néstor, ¿no? Y para ello que tenemos que remontarnos, no desde ahora, sino de hace muchos años atrás, donde realmente miramos lo que eran las epidemias. Claro. Es decir, hemos visto en el trayecto de todo este semestre que estamos llevando, el gusto que tengo de estar con ustedes, en los cuales hemos visto cómo se han ido apareciendo plagas, epidemias, hasta pandemias que han azotado gran parte de la humanidad. Y no desde ahora, sino de hace mucho tiempo, ¿no? Entonces viene hasta dos mil años antes de, hasta, perdón, después de Cristo, estamos de dos mil años, ¿no? Estamos en dos mil veinte, dos mil veintiuno. ¿Qué pasa en el dos mil treinta? ¿Qué sucederá? Y años antes de Cristo también todo lo que se ha producido. Entonces la enfermedad y los brotes no son de ahora. Son de hace mucho tiempo y los hombres sabidamente han podido evitar y cortar las cadenas de transmisión que ustedes las han realizado para poderse llevar a cabo pues una buena salud en todo lo que es nuestra población, en todo lo que es nuestra comunidad. Por ello es muy importante saber, aquí llamamos endemia, aquí llamamos epidemia, aquí llamamos brote. ¿Y qué pasa si es una enfermedad emergente? Enfermedad emergente se llama aquella enfermedad que surge o ha surgido hace treinta años atrás. Una enfermedad nueva, también conocemos. Y enfermedad emergente es una enfermedad que la hemos tenido hace muchos años, prácticamente su ciclo de vida, la enfermedad ha terminado, pero a través de los años, los estilos de vida, ¿no? Este, el problema del efecto invernadero y otros a nivel de problemas globales, ambientales, y también como otros en los que el hombre está interviniendo, pues aparecen enfermedades, ¿no? Enfermedades que realmente están causando mucho temor. Pregunto para todos ustedes, ¿qué pasa si hoy día se presenta un caso de viruela acá en el grupo? ¿Qué sería? ¿Una epidemia? ¿Una pandemia? ¿Qué sería? A ver, chicos, ¿qué sería? ¿Una enfermedad emergente? No, porque viruela ya la hemos tenido. He dicho lo que les estoy diciendo. ¿Un brote? ¿Qué hice? A ver, hemos dicho, por favor, los conceptos bien, ¿ya? A ver, Manuel, Alejandro, ¿una epidemia? ¿Una epidemia? ¿Una epidemia? ¿Una epidemia? Es una enfermedad emergente, muy bien, porque es una enfermedad que viene del pasado, ¿no? Que la habíamos erradicado y que hoy día aparece, es una enfermedad emergente. Y aunque sea un solo caso por esta enfermedad, ¿es una enfermedad qué? Es una enfermedad que es una epidemia, un solo caso. Que aparezca de viruela, es una epidemia, ¿ya? Paco, ese significado, señores, y con el cariño que les tengo, vamos a pasar la lista temprano el día de hoy. Muy bien, la señorita legal, por favor, para que me ayude. Sí está, ¿no? ¿Está? Gracias. Vamos a pasar lista, ¿ya? A los, a ver, un ratito. Muy bien. Albornoz. Doctora, buenos días. Albornoz, presente. Buenos días, Sandy, buenos días. Altamirano. Altamirano, presente, doctora, buenos días. Gracias, Estefano. Altamirano. Álvarez. 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 Muy bien. Valdeón. Valdeón. Falta. Altamirano. ¿Berturén. ¿Berturén. Doctora, buenos días. Berturén, presente. Buenos días, Carol. ¿Bertrán? Chicos, rápido. Vamos a pasar mi ojo pasando lista. ¿Bertrán? ¿Bertrán? Muy bien. Bustamante. Bustamante. Bustamante, falta. Karenías. Falta. ¿Caida? Presenta, doctora, buenos días. Muy bien, Sebana. ¿Caminada? Caminada, presente, doctora. Buenos días. Gracias. Buenos días. ¿Casanova? Casanova, presente, doctora. Buenos días. Buenos días. ¿Casilla? ¿Casilla? Falta. ¿Castillo? Presenta, doctora. Buenos días. Buenos días. ¿Castillo, Andrea? Castillo, perdón. ¿Castillo, Andrea? Falta. ¿Castro? ¿Valeria? ¿Castillo? Falta. Celadita, nuestra delegada, presente. Paola. Muy bien. Cross. Paola. Falta. Cruz. Cruz, doctora, buenos días. Buenos días. Cuya. Cuya. Falta. De la gala. Presenta, doctora. Buenos días. Buenos días, Diego. Domínguez. Domínguez. Presenta, doctora, Domínguez. Muy bien. Doctora, en el cuyo presente, es solo que mi micro no, este, se va cargando, pero ahí le va a que le va a dar. Ya, te puedes poner presente, cuyo. Muy bien. Escobedo. Escobedo. Falta. Espejo. Falta. Flores. Flores. Buenos días, doctora. Presente. Ah. Joana. Muy bien. Sí. García. Muy bien. García Manuel. Presenta. Guerrero. Ya, García. Buenos días, Manuel. Guerrero presente, doctora. Buenos días. Guerrero. Buenos días. Guerrero presente. Gutiérrez. Falta. Gutiérrez presente, doctora. Muy bien. Guzmán. Néstor presente. Néstor. Sí, Néstor, presente, doctora. Buenos días. Muy bien. Hidalgo, buenos días. Hidalgo. Hidalgo. Presente, doctora. Buenos días. Muy bien. Buenos días. Huerta. Huerta. Huerta presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Jaramillo. 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 Faltar. Muy bien. Sí. Jiménez. Presente, doctora. Buenos días, Jiménez. Yerina. Yerina. Falta. Mendiola. Mendiola. Presente, doctora. Buenos días. No, doctora. Presente, buenos días. Mendiola, ¿no? Muy bien. Mendoza. Mendoza. Maguiña. Mendoza Maguiña. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Mendoza Torres. Falta. Janama. Presente, doctora. Jan Marco. Buenos días. Buenos días. Osco. Ya te puse, ya te puse. Janma. Presente. Osco. Osco, presente, doctora. Buenos días. Muy bien. Doctora, disculpe, mi compañera Croce, Paola Croce, también está presente. Solamente que no prendía su micrófono en el momento de la lista. Doctora, sí, disculpe, si está presente. Paredes. Paredes. Presente, doctora. Paredes. Paredes, César. Muy bien. Peralta. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Pérez. Leidy. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Pérez. Yorget. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Quintana. Quintana. Antoine. Buenos días. Buenos días. Ana. Quispe. Ana. Quispe. Ana. Ana. Quispe está presente, doctora. Muy bien. Quispe Estrella. Quispe Estrella. Falta. Quispe. Leslie. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Ramírez. Cristian. Ramírez presente, doctora. Muy bien. Romero. Romero presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Romero. Gabriel. Gabriel La Blanca. Romero presente, doctora. Sí. Me equivocó. Me falté uno. Discúlpame. Ramírez. Cristian. Ramírez presente, doctora. Perfecto. Sí. Sánchez. Sánchez. Valeria. Sánchez presente, doctora. Sandoval. Sandoval presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Silva. Silva presente, doctora. Muy bien. Tarazona. Presente, doctora. Tarazona. Presente, doctora. Torres. Torres. Buenos días. Presente. Buenos días. Torres. Muy bien. Torres, Fernando. Luis, Fernando. Presente, doctora. Tufino. Tufino presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Susnayo. Susnayo. Falta. Vázquez. 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 Vega. Vega Blanca. Presente, doctora. Buenos días. Vega Blanca. Buenos días. Gracias. Vega Cintia. Doctora, mi compañera Vega se está reconectando. Ya. Vega. Vega Blanca o Vega Cintia. Vega Cintia. Porque Vega Blanca ya está presente. Ya. Creo que Cintia se ha apoyado. Vega Blanca sí está presente. Muy bien. Viru. Ya. Viru. Viru. Señas. Falta, Viru. Ya. Señas. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Muy bien. Ya todo está grabado. Doctora, mi compañera. Entonces comenzaremos la. Voy a conectar. Bien. Mi compañera Espejo. Y Bustamante. Perfecto. Y mi compañera Cadenillas. Croce ya está. Ya que no lo dicen. Sí, chicos, pero tienen que estar temprano, pues. Para así evitar que la profesora. Muy bien. Muy bien. Entonces, acá hablando sobre la clase número 17. Esta clase 17, como habíamos hablado desde el comienzo, porque hay que felicitar a los que están temprano. Yo he estado conectada desde un cuarto para las ocho y miraba que están alumnos, ya que me van a hablar con ellos para seguir, pero para poder retrasar y ver cómo están todos. Sin empezar, nos hemos demorado, ¿no? Mira, por ejemplo, ya son prácticamente un cuarto de hora y pasando lista. Entonces, tienen que estar presentes. Muy bien. Entonces, hemos visto que las epidemias, a través de muchos años, pues han estado presentes. Hemos estado presentes hasta 500, 400 años antes de Cristo. Y hemos visto las guerras de Peloponesto, en las cuales no tanto mataban tanto por la guerra, sino por las pestes. Los ejércitos morían por las situaciones de enfermedad que presentaban, ¿no? Entonces, a través de la peste, la peste búñica en esa época, pues moría gran cantidad de gente. Igual que la plaga antoniana, ¿no? Donde también no morían tanto por la desgracia que sucedía de estar matándose en ese pueblo por el emperador romano, sino morían por las plagas que se presentaban, ¿no? ¿Qué plagas se presentaban en la antoniana? Fue la viruela, enfermedad que producía fiebre, lesiones muy marcadas a nivel de cara y que al final fallecian por un problema pulmonar. Así hemos tenido también la plaga de Justiniano, ¿no? Donde también después de Cristo se miraba, pues, que la gente peleaba, había guerras, azotaba. Y lo han visto cuando ven por la televisión. Entonces, tras de todo ello, que había la peste bubónica. La gente moría, las ratas estaban, no había una buena limpieza, no había mucho hacinamiento en la tierra, el polvo que sucedía, ¿no? Entonces, comenzó a ver la peste bubónica y falleciaban cantidad de gente. Así tenemos también la lepra, ¿no? En la lepra también de que, inclusive, si ustedes han visto cuando observaban las series que dan, las películas que dan en época de Semanas Santas. Si es que a algunos novenos les gusta ver televisión. Entonces, sabrán de que en época de Cristo, hasta antes de Cristo, pues, la gente moría por la lepra, ¿no? Entonces, se descubre que realmente era una enfermedad que en los cuales los asesinaban en un desierto, en rocas, ahí vivían. Y gracias a la lepra, pues, se crea el famoso hospital, donde todo el inhumano puede tener a gran cantidad de personas realmente sufriendo de este daño. Y que realmente, encima, eran apedrados, pudiendo estar todos reunidos en una casa. Y ahí se llamaron los hospitales, por la lepra. Y en América, pues, la lepra vino lamentablemente con la conquista. Y tenemos aún nuestro lepresorio acá en la selva. Otras epidemias que se han presentado han sido la peste negra, ¿no? En los cuales la peste bubónica en el año 248 o 261, la muerte negra que asató a gran cantidad de personas. Alcanzó, dicen que casi un 90% de gente fallecía. Un promedio de 60%, 90% tenía la enfermedad y 60% fallecía. ¿No? Y todo por la pastoralía y la peste, que ahora conocía como la yersenia, que se multiplicaba rápidamente, en los cuales tenían problemas. Y la gente venía a azotar la casa, a quemar la casa. Los quemaban a todos casi vivos. Y así iba produciéndose esta enfermedad. Y acá aparecen los famosos médicos, ¿no? Que en los cuales iban correctamente con una gran bioseguridad, que ustedes lo han visto, ¿no? Con sus mascarillas, con sus picos hacia abajo para que no entre la enfermedad. Y así mismo con sus guantes. Pero también usaban sus joyas en esas épocas. Luego, en el año 1918, apareció una gripe, la gripe española, ¿no? Que prácticamente acosó a 40 millones de personas. Fueron espantosamente, tras esa epidemia, esa pandemia que hubo. Este, hubieron más de 300 mil muertes. Y fallecieron gran cantidad de personas, ¿no? Inclusive, dice que el peor castigado fue la India, donde fallecieron 15 millones de personas afectadas por ella. Posteriormente, esta enfermedad, en el año 1918-19, alcanzaron alrededor de 20 millones de personas. Fallecieron. Más que los que murieron en la Primera Guerra Mundial. Luego, en el año 1957-58, vuelve a aparecer. Pero ya no viene el H1N1, sino viene el H2N2, ¿no? Y en el año 68-69, también por Hong Kong, porque todo esto se desencarnó hacia Asia. O se produce el H3N2, donde realmente se produce otra cantidad de gente que fallece. Y desde la aparición de la gripe de Hong Kong, ¿no? En el 68, las altas tasas de mortalidad que se han producido en Estados Unidos, más que todo por la transmisión, por la migración que se produce en el de todos los países, causó gran problema. Entonces, estas famosas enfermedades que hemos tenido, que llamamos la visitación pandémica, ya han ocurrido, como hemos dicho al comienzo, no solamente desde ahora, sino hace muchos años atrás. Hemos tenido la gripe española, la gripe asiática, la gripe, ¿no? La influencia producida por Hong Kong, y han sido distintas cepas, como el H1N1, el H2N2 o el H3N2. Entonces, son virus que constantemente van apareciendo por cíclicos, ¿no? Por varios tiempos, y en los cuales han causado una gran cantidad de fallecidos, gran cantidad de personas que han sufrido esta enfermedad. Así tenemos otro tipo, ¿no? Tenemos una epidemia que se produjo en la poliomilitis, que hemos hablado en la clase pasada, de SAC. Es una enfermedad viral que lamentablemente dejaba una secuela muy marcada en la parálisis, y si no era parálisis, tenía deformidades, la pierna que se apoyaban a través de unas muletas con fierritos que la colocaban a nivel de cadera y bajaban hacia la pierna, para que el niño pueda caminar. Tenía una parálisis infantil que realmente tenían que ver, ¿no?, a la ortopedia, porque gracias a Dios podían caminar, pero dejaba una deformidad muy terrible, ¿no? Entonces, realmente la poliomilitis que hemos hablado registró una gran creciente de casos, que en el año 1940 al 55 se pudo elaborar la vacuna, una vacuna inactivada que gracias al doctor Sabin se pudo utilizar y que hoy día hasta ahora la tenemos, ya tanto por nivel oral como a nivel intermuscular. Y no solamente hemos tenido esta clase de problemas, sino problemas ambientales, tal es lo que pasó en el Chernobyl en 1986, en que la gente quiere avanzar más, conocer más, sobre todo estas industrias, ¿no?, en los cuales pensaban tener un reactor nuclear, ¿no?, y lamentablemente que a la 1 y 23 de la mañana explotan, todo de ellos sale este material radioactivo, prácticamente contamina grandes extensiones, ¿no?, a nivel de Rusia y Ucrania, y afecta, pues, una gran población, en los cuales posteriormente se vio, pues, que era un problema muy grave, que realmente ha traído y ha permitido, pues, que gente muriese en el acto, otra vez, otras, por la gran reactividad, pues, han comenzado a tener problemas tanto físicos como también la presencia de cáncer. Inclusive, los estudios epidemiológicos han sido dificultados por la falta de fondos, no hay infraestructura, para poder ver qué está pasando con esta gente que tiene una enfermedad crónica, ¿no? Entonces, no hay una buena comunicación, dicen que han puesto un concreto, pues, ese concreto está a punto de reventar, porque las reacciones están ahí, y si salen otra vez y se rompe ese concreto, se va a esparcir por todo lo que es Rusia, Ucrania, realmente va a ser terrible, ¿no?, otra bomba que nos espera por ahí. Luego, en el año 1980, aparece una enfermedad que llama la enfermedad rosa, ¿no?, en los cuales comenzó a aparecer un grave problema de salud pública en el mundo, más que todo en países que eran, pues, este, personas que eran adineradas, países europeos, y que lamentablemente, este, se fue distribuyendo a nivel de todo el mundo. Ya lo vamos a hablar, vamos a hablar del SIDA, ya más, este, con mayor intensidad en otra clase, pero también gracias a los tratamientos antivirales, ¿no?, grandes personas que han padecido y que tienen enfermedad, y que inclusive ustedes conocen, ¿no?, a la gente por la televisión, se están manteniendo por los antirredos virales, ¿no?, que inclusive en el año 2012 se dio un gran auge para poder dar esta terapia a todos, a todas las personas, que realmente fueron más de 10 millones de personas que han recibido esta antiterapia. Asimismo, hay un informe de la ONU-CIDA de este año hasta el 2000, hasta el 2020, que dicen que los objetivos que tenían para el 2020 no se han cumplido, ¿no?, profundamente debido al COVID-19, ¿no?, que arriesga, que arriesga desviar grandes avances del VIH, ¿no?, cuáles, cuál es su complicación, cómo va a ser, porque están desviando la mirada hacia lo que está pasando con COVID y no con lo que se había planteado poder reducir, pues, las tasas de incidencia y de prevalencia de SIDA. Los objetivos no cumplidos han dado como resultado más de 3.5 millones más de infecciones, señores. Se están infectando más la gente por SIDA y 820.000 más muertes relacionadas al SIDA desde 2015. Entonces, esta respuesta podría retrasarse por presencia de qué? Del COVID, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado y también hacer, pues, la vigilancia epidemiológica del SIDA, ¿no? Entonces, también, hubo otra enfermedad que ha dado al calentamiento global, a la ruralización, a la deforestación, la gente a veces entra a territorios donde realmente eran, tenían una probabilidad de obtener enfermedades, ya que no había personas, solamente distintos animales, pero la gente por entrar, van y obtienen ciertas enfermedades. Estamos hablando de una enfermedad muy marcada, que es el ébola, ¿no? Que es una enfermedad muy, muy, muy letal, ¿no? Y más que es una enfermedad, pues, que ha aparecido recientemente y que tiene una alta tasa de letalidad, casi un 90%. Entonces, el ébola es una enfermedad emergente también, ¿no? Donde se han producido, más que todo, brotes a nivel del África, ¿no? África a nivel central, a nivel occidental, pero este virus que es transmitido al ser humano por animales salvajes se propaga rápidamente por su transmisión de persona a persona, a través de secreciones, ¿no? De fomites, y más que todo, si es de sangre, pero dicen que eso, pues, es considerado más que todo como el animal que contiene este virus, es lamentablemente el murciélago, aunque no se tiene todavía un tratamiento específico, aún se siguen viendo sobre lo que son las vacunas, pues esa enfermedad que se detectó en el año 1976, enfermedad emergente en el Congo, pues sigue trayendo un gran problema, ¿no? Entonces, el 2014, hubo un brote, un brote muy marcado, ¿no? En los cuales perdió una gran cantidad de vida de personas que vino de Sierra León, se expandió por todo lado y que se pudo controlar. Qué pena que no actuamos así frente al caso de COVID. Hay un libro que les recomiendo que ustedes lean en su tiempo de vacaciones, ¿no? Es un libro que redacta a través de la historia que ha tenido el Perú. Estoy hablando del libro de Cueto. Cueto es un autor, ¿no? En los cuales publica recientemente todo lo que es el regreso de las epidemias. Él nombra y dice todas las epidemias que han azotado al Perú dando en el siglo XX y que pueden ser que regrese, ¿no? Él habla sobre la peste bubónica, la fibra amarilla, sobre la viruela, el tifo, la malaria, ¿no? Son enfermedades que desgraciadamente han dejado una gran incidencia y pueden regresar a la actualidad, ¿no? Entonces, Cueto también estudia la primera vez cómo se empezó el cólera, ¿no? Y que posteriormente se azotó en todo lo que era médica. Entonces, este regreso de las epidemias es un libro muy interesante, ¿no? En los cuales se ha visto y se compara, ¿no? Como en el año 61 se ha tenido la pandemia del cólera en el 76. Hablamos de la época de la hemorragia del ébola, la fibra hemorragica, ¿no? Que aparece en el 81 el SIDA. En el 91 pues tenemos el cólera que hubo un gran brote acá en el cólera que ustedes lo han hablado perfectamente, que inició de chimbote y se extendió por todo lado y que las comunidades que no tenían agua ni desagüe fueron las más afectadas y se pudo controlar bien con el correcto lavado de manos y más que todo con poder cortar la cadena de transmisión, ¿no? Con una buena limpieza, ¿no? Entonces, así tenemos que en el año 94 hemos tenido la peste bubónica en Surar y en la India y así aparecen las enfermedades reemergentes, enfermedades como la malaria, la peste, la cólera, que fueron hace muchos años, fueron la pesadilla y que vuelven a rezar si hay enfermedades emergentes, ¿no? A consecuencia de gérmenes o patógenos nuevos tales como hemos hablado del ébola, ¿no? El de la chikungunya, del sí, que hemos tenido y ahora de los varios tipos de coronavirus. En el siglo XXI decían que íbamos a tener amenazas globales, miren, se decía que íbamos a poner SARS, SARS se lo hemos tenido a nivel de Asia y a nivel de Medio Oriente, casi es el mismo virus que uno es transmitido por el mucílago y el otro transmitido por los camellos, ¿no? Y aparece la influenza vial también. Pero ahora, ¿qué tenemos? La gran pandemia del siglo, ¿no? ¿Cuál? COVID-19. Y según la OAS, las enfermedades infecciosas se están causando una muerte anual de más de 17 millones de personas en todo el planeta. Entonces, miren cómo regresan las epidemias, cómo se presentan las epidemias y es muy importante tenerlo en cuenta. A través de ello, es evidente que estas enfermedades infectocontagiosas fueron traídas a través de la conquista y hubieron enfermedades como la lepra, la peste, la cola, la viruela, ¿no? Y posteriormente estas enfermedades se han causado en la edad de mortalidad. Acá pueden ver porque cuando hacíamos esta clase, en prácticas, ustedes dictaban, nuestros alumnos dictaban las famosas charlas no preventivas de estas enfermedades infecciosas. Pero, ¿qué hacemos con la investigación en salud pública? ¿no? La epidemiología presenta una gran complejidad en ver cómo están estas enfermedades, cómo se presentan a nivel de poblaciones, cómo a nivel de los distintos grupos etarios, cómo aparecen, cuál es la responsabilidad, cuál es la vigilancia que tenemos que hacer. Y la vigilancia es a tres enfermedades que han sido erradicadas y que con vacunas y que con vacunas como las inmunoprovenibles tenemos que estar vigilando que estas no aparezcan. Tal es como el caso de la difteria que hemos tenido. Entonces, tenemos que tener una prevención, un control de estos problemas que realmente causan una gran zozobra a nivel de todo el país. Por lo que se requiere, requiere tener una evaluación sistemática, buena, con buena información y sobre todo con investigaciones rápidas y apropiadas para ver qué está pasando con esta enfermedad. Los principios de los métodos epidemiológicos que nosotros hemos hablado en la clase pasada que es la clase 15-16, hemos hablado sobre dos tipos de estudios, los analíticos y los descriptivos. Los descriptivos que nos llevan hipótesis pero que esbozan una hipótesis y los analíticos que sí llevan hipótesis en los cuales tenemos dos grandes estudios, los casos y controles, señores, que son los estudios retrospectivos y los estudios analíticos de cohorte que son estudios prospectivos donde vamos a ir al riesgo relativo de la incidencia en la enfermedad. Gracias a estos estudios vemos cómo están las enfermedades y qué alertas epidemiológicas podemos tener. A través de los estudios descriptivos solamente nos basamos de la observación como los analíticos. Ahí vemos cómo pasa la enfermedad en tiempo, espacio y persona y qué situación epidémica a nivel de las semanas epidemiológicas se están presentando. En el analítico tenemos aquellas enfermedades o aquellas que nosotros observamos. En el analítico tampoco nosotros no cambiamos el curso de la enfermedad por si acaso. Ahí solamente estudiamos si son casos y controles o expuestos o no expuestos en los cuales observamos cómo son sus hipótesis las interferencias las predicciones y sobre todo cuál es la transmisión eventos que pueden ser erradicados y es un relevante problema en lo que es la salud pública. Creo que un caso muy importante casos y controles fue el de John Snow el padre de epidemiología moderna en los cuales él no descubrió el cólera pero sí hizo su estudio de casos y controles y a través de ellos pues pudimos realmente conocer cuál es el curso natural del cólera y poder eliminar el factor que producía esta enfermedad. Así como tenemos ellos también en los casos de investigación epidemiológica tenemos los estudios experimentales y los no experimentales. En los experimentales y los no experimentales pues en los experimentales interviene el investigador ¿no? Ahí están los estudios clínicos que hemos hablado de estudios de ensayo terapéutico preventivos en los cuales creo que el ejemplo más marcado tenemos ahora en las vacunas que hacemos los estudios de ensayo ¿no? para ver qué vacuna es la más factible y no solamente ello a través de pruebas ¿cuál es la mejor prueba molecular serológica? ¿cuál? ¿le hago PCR? ¿qué tipo de prueba puedo tener para que en forma más rápida pueda tener un resultado si la persona está infectada o no con COVID u otra enfermedad? Los en comunitario pues tenemos los experimentales de campo no epidémicos a través de intervenciones como son de vacunación para ver cómo está yendo la vacuna ¿realmente será efectivo vacunarse o no con la difteria? ¿qué está pasando con la influenza? y los experimentales que ustedes ya lo conocen son los que acabamos de hablar ¿no? que son los analíticos como casos y controles y corte y los estudios descriptivos que son los estudios que hemos mencionado de reporte de casos serie de casos psicológicos o de corte transversal entonces todos los estudios son importantes porque vamos a ver cómo sucede una investigación de brote ¿no? entonces cuando tenemos un brote tenemos que hacer una demanda rápida oportuna tal es como ha sido el caso de la difteria de esta niña inmediatamente se ha encontrado el caso se ha hecho el cerco epidemiológico y se ha comenzado a actuar ¿no? se detecta la alerta epidemiológica y se hace una respuesta esta respuesta ha sido inmediatamente hacer un barrido ¿no? de toda la zona y aplicar la tos y la gente ha concurrido a vacunarse con esta enfermedad de la difteria pero nosotros estamos hablando de algo muy importante de qué son epidemias y qué son endemias entonces a través de ello podemos presentar varias formas de poder decir cómo son estas enfermedades que se están presentando conglomerado por si acaso es el agrupamiento de casos que se presenten están presentes en un espacio en un tiempo ¿no? y generalmente esa cantidad se cree que es mayor al esperado ¿no? es la más temprana forma de poder detectar un brote supongamos en un penal estamos viendo que a lo mejor se está presentando COVID y son tres cuatro casos ojo ese es un conglomerado que se está presentando en un espacio en un tiempo y estamos diciendo ojo tenemos cuatro casos eso puede tener un gran brote en forma esporádica es cuando la incidencia y los casos no se aceran ninguna continuidad en tiempo espaso por tener un supongamos un caso de difteria supongamos ¿no? acá en 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 la victoria otro caso de difteria acá en surquillo otro caso de difteria supongamos en guaral otro caso de difteria en forma esporádica endemia es la presentación de casos habitualmente que ya sabemos que van a presentar como hemos hablado en las epidemiólogicas a nivel de ni vamos a tener más diarreas ¿no? y a nivel de junio o julio vamos a tener mayor cantidad de infecciones respiratorias ¿no? como otras cosas otros territorios que se presentan de endemia por ejemplo es en la selva ya saben que tenemos casos de dengue de malaria ¿no? de leishmaniasis dependiendo de la zona a nivel de Arequipa del sur y Moquegua tenemos el famoso Chagas entonces es una zona endémica la enfermedad que siempre están presentes y hiperendemia cuando la transmisión es intensa es persistente ¿no? se transmite muy rápidamente si epidemia es la presencia en una comunidad o una región o grupo de casos que excede la incidencia normal esperada se abrote generalmente o es aquel que está concentrado en un tiempo en un lugar pero epidemia ya pasa ya pasa sobre la incidencia normal y está sucediendo en varios lados pero cuando hablamos específicamente de pandemia ya es una epidemia que afecta varios países o continentes afecta una gran cantidad una extensión de grandes países y eso realmente es un caos creo que el ejemplo más marcado lo tenemos con el COVID y brote epidémico es el aumento mensual de un número de casos o más casos relacionados epidemiológicamente una aparición súbita diseminada y más que todo localizada ¿qué pasa? nosotros estuvieramos haciendo clase y yo le digo miren al próximo partido que va a ganar Perú vamos a comer un pollito de la brasa con un ají yo les invito el ají y a las nos vamos a comer a un sitio y a las dos tres horas uno comienza con diarrea a las tres horas otro con diarrea cuatro casos con diarrea y todo lo demás eso se llama un brote epidémico ¿no? porque todos hemos comido una fuente estamos todos juntos entonces es un brote está produciendo es un brote por algo ¿no? por una enfermedad una ETA una enfermedad transmitida por alimentos o tales también como un brote epidémico nace un bebito hay una clasciela si infecta el niño son uno o dos niños es un brote epidémico se tiene que cerrar toda la neonatología para poder evitar que se sigan contagiando más niños el concepto de cluster o cúmulo de eventos de salud o casos de brote se define como dos o más casos que se presentan juntos ya sea en un lugar en un tiempo de manera combinada es decir son eventos de baja frecuencia pero de carácter crónico ¿no? entonces también hay que diferenciar lo que es este cluster pero la investigación de brote se realiza preferentemente el responsable de epidemiología cuando sucede un brote ¿no? este el responsable de hacer toda la actividad es el epidemiológico tiene que hacer tres tres actividades importantes la actividad formal del evento implantar las medidas de control y hacer un seguimiento de las dichas acciones por ejemplo el caso de ufteria inmediatamente se ha visto que ufteria se ha implantado medidas hay que vacunar hay que darle tratamiento a la persona se le da con antibióticos hay que hacer un cerco epidemiológico y hacer el seguimiento del impacto estas acciones que hemos tomado realmente han sido buenas no han sido correctas no han sido correctas realmente hemos presentado más casos o no así mismo tenemos lo que es la epidemia las epidemias como lo hemos visto es la existencia de un grupo de casos que se presentan con síntomas o signos similares superiores a lo normal entonces una enfermedad es considerada pues epidemia por la cantidad de afectados que supera generalmente no es lo habitual de casos esperados cuando yo no puedo responder y yo ya sé que ya ya sé que es un brote de han estado comiendo en turrones han estado con una familia o dos familias una enfermedad es pero ya no tengo dos tengo 10 15 20 esa es una epidemia por lo tanto hay que tenerlo muy presente llama epidemia entonces la epidemia cuando llamamos así es una enfermedad que afecta a una población superando generalmente toda su capacidad de dar una respuesta sanitaria ¿no? entonces puede producir una gran cantidad de muertes y lo que es necesario poder evitar que toda esta población se contagie otras enfermedades que hemos tenido han sido la sarampión el cólera la meningitis la fibra amarilla que son enfermedades más comunes que causan generalmente epidemias ¿no? a las que se debe añadir las epidemias de la tuberculosis tifteria las infecciones del VIH sida el ébola y otras ¿no? del año 1993 tuvimos 45 millones de casos de sarampión en el mundo murieron gran cantidad de niños de niños fue un colapso entonces debido a esa existencia y comenzaron a vacunarse nuestros niños acá en el Perú se ha cumplido un gran reto de poder prácticamente radical lo que es la sarampión pero ojo tenemos nuestros compañeros venezolanos que han llegado no todos han pasado un control sanitario por lo que es sumamente importante estar viendo lo que es la una agilancia epidemiológica en relación a cómo se están presentando si hay casos de sarampión o no hay sumado a ello al problema de COVID que realmente la gente no se ha ido a vacunar puede haber en cualquier momento un brote Dios quiera que esto no se presente no ver niños realmente que tengan sus manchitas de cóclic y más que todo estas lesiones puntiformes con fiebre eritematosas que causan grandes lesiones y puede llegar a la muerte por neumonía el concepto entonces de epidemia o brote se aplica más que todo enfermedades transmisibles ya y agudas son enfermedades muy 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 rápidas después de contagiar así tenemos que tenemos brotes explosivos en los cuales es corto el tiempo no generalmente se produce cuando van a comer no van a comer una intoxicación alimenticia han visto niños que han estado comiendo de una harina esa harina ha sido comentada ha sido lamentablemente contaminada y todos esos niños se han infectado eso es un brote explosivo brote no explosivo es la aparición de casos secundarios tenemos un caso de tuberculosis por segundo por contacto se contagia el primo por otro lado se contagia el enamorado la amiga el vecino se van contagiando personas porádicos no son no explosivos brote localizado cuando si la epidemia está circunscrita en un espacio por ejemplo en un colegio en una institución en una universidad a lo mejor todos comen una torta en una universidad y todos se han contagiado y brote difuso es el más difícil de limitar eso supongamos que puede aparecer cuando vamos a estas reuniones que tiene la canción criolla o de las procesiones o los desfiles en que van distintas personas de distintas formas de distintos sitios de la ciudad de Lima entonces comen a lo mejor un producto que les va a producir pues una una intoxicación alimentaria o en caso pues una salmonellosis si una persona vive en Ancon la otra persona vive en Carabay o la otra en Surquillo o la otra en Chorrillo o la otra en San Bartolo y controlar este brote difuso es terrible a través de estos brotes pues tenemos que encarnar muy bien si es un brote de fuente común que generalmente son interlocaciones alimenticias o fuente propagada que puede ser de persona a persona que vive la enfermedad o por artrópolis acuérdense bien que caso índice la investigación de los primeros casos descubiertos o sea cuando yo descubro a la primera persona o dos personas que inician la enfermedad eso se llama que caso índice y cuando hablamos de endemia es una enfermedad persistente durante años en un lugar determinado ¿no? la cuya presencia siempre la vamos a tener se dice que las endemias también son llamadas enfermedades crónicas tales como tenemos en Argentina el mal de Chagas o el tabaquismo ya vuelvo a nombrar tenemos Chagas al sur de Arequipa al norte de Muquegua tenemos la ismaniasis en la sierra tenemos malaria dengue ¿no? en Ucayali madre de Dios entonces son enfermedades que siempre están presentes ahí pero hablando de pandemia hablamos de enfermedades que pasan fronteras pasan países pasan continentes por lo tanto estas pandemias marcadas que hemos tenido hemos tenido pues la peste bubónica la viruela y también aunque no lo crean también el tabaquismo en el mundo se dice que también el agente causal de una enfermedad si quiere hacer una cadena epidemiológica es el tabaco ¿no? el tabaco es causante de muchas enfermedades tabacales producidas lamentablemente por la industria que es el vector vendida hacia la industria tabacalera ¿no? entonces el tabaco es el agente productor de una gran epidemia causada más que todo y transmitida por la publicidad la gente no se contagia a uno a otro sino la transmisión es la publicidad ¿no? que aparece un chico fumando o una señorita fumando o un artista fumando en los cuales lamentablemente pues hay un comportamiento el estilo de vida que hace que ponga en peligro a toda una comunidad a toda una familia por más que pongan en la cajetilla el cigarrillo una calavera que el cáncer te va a provocar que el cáncer que tú tienes o vas a tener es producida por el tabaco la gente por más que quiera sigue fumando entonces el tabaquismo es una epidemia el tabaquismo es una epidemia porque todo el mundo lo fuma y el tabaquismo realmente es una de la pandemia ¿no? entonces es una analogía muy importante que hay que ver ¿no? que se dice que la gente es el tabaco el huésped es el hombre las transmisiones la industria del tabaco tiene un periodo larga ¿no? largo del periodo de un silencio ¿no? pero incubación es largo de 10 a 30 años donde se van a producir grandes lesiones cardíacas botas dice que el tabaco tiene su origen en América y lamentablemente ahora pues no solamente tiene distintas clases sociales sino cualquier persona fuma su cigarro y cualquier persona puede tener la enfermedad que puede ser controlada siempre y cuando se elimine pues esta industria del tabaco pero cosa que no se puede hacer las causas de toda la epidemia son 6 causas uno la introducción de un agente patógeno desconocido hasta el momento tal es como el COVID que lo tenemos ahora el COVID no lo conocíamos era un tipo de coronavirus que no lo conocíamos se ha introducido el aumento de dosis infectiva ¿no? de un agente antes el cierto agente o cierto dengue o cierto o cierto dengue no producía tanto daño como el que está produciendo ahora la aparición de microorganismos resistentes ¿no? cada vez los microorganismos se hacen más resistentes ¿no? antes ustedes vean antes cogían y daban una simple cucarachita le colocaban un un desinticida y ahí moría ahora no las cucarachitas ahí le ponen de todo y no moría ha creado resistencia y la virulencia si se imagina la virulencia con ciertas enfermedades los cambios sociales ¿no? las culturas sexuales la conducta ¿no? son la introducción de nuevas vías de transmisión ¿no? de enfermedades el aumento de personas susceptibles la introducción de personas susceptibles en zonas endémicas hay sitios donde las personas no deben de ir pero por el afán de buscar oro por el afán de buscar este lo que es la madera entran ¿no? a sitios donde realmente hay enfermedades que son oriundas de ese sitio pero lamentablemente las traen acá y tienen el problema ¿no? o dependiendo de su actividad que realice la persona durante estos tipos de epidemias hemos visto que hay brotes de fuente común propagadas o mixtas de acuerdo a ello hay que ver que la duración de un brote está determinada por los distintos factores uno sobre la velocidad del brote ¿no? en relación cómo se transmite es rápida la transmisión uno de los casos más rápidos de la transmisión es el cólera la intensidad de la exposición ¿no? ¿cuál es la población susceptible que va a tener que va a tener esa enfermedad el tamaño de la población el periodo de incubación y la efectividad de estas medidas de control inmediato que se tiene que tener en relación a esta enfermedad que se está presentando en la comunidad entonces nosotros tenemos un instrumento básico que se caracteriza para caracterizar un brote en tiempo que es la curva epidémica a través de la curva epidémica estamos viendo por los días cuántos casos se están presentando ¿no? de COVID el primer día 2 el segundo caso 3 el segundo caso 8 el segundo caso 10 y vamos viendo cómo va la curva epidémica otras son las medidas de control inmediata frente a un brote estas deben estar dirigidas en tres aspectos a través del fuente el modo y la exposición la fuente probable de la gente que causa el brote cuál es esa fuente hay que eliminar esa fuente ¿qué está causando? pues que realmente esta gente se enferma el modo de transmisión probable de brote cómo se contagian cómo se transmite por zona a persona por picadura por fumites cómo se contagia la exposición asociada a menor o mayor o menor riesgo de enfermar ¿quiénes son más expuestos? los policías los médicos la gente que sale a la calle las personas que van al mercado ¿quién es la población expuesta? entonces esto es muy importante tenerlo presente en relación de lo que hemos hablado este hay que ver si estas enfermedades son de fuente común como les acababa de decir o es una enfermedad que se distingue a través de dos tipos que puede ser puntual o explosiva que ocurre en un breve tiempo o continua que va que va a estar presente de acuerdo al periodo de incubación esto depende más que todo del tiempo de incubación de la enfermedad por ejemplo una enfermedad puntual explosiva es cuando todos se alimentan de una de unidad generalmente sucede eso y todos se infectan supongamos la hepatitis A todos se han contagiado todos se han tomado en el mismo vaso y todos se han contagiado y continua es cuando se van contagiando una a la otra persona y la otra y siguen contagiándose propagativa también cuando el agente se transmite de persona a persona y mixta cuando de una forma continua o también en fuente común hay elementos muy característicos para ver lo que es la epidemia uno es la curva epidémica que le hemos hablado cuántos casos se van presentando que es importante ver estos casos que se presentan y otro es sobre el canal endémico y hemos visto que los canales endémicos estudian las enfermedades que se han producido hace cuánto hace hace cinco años atrás como se ha presentado en el 2016 2017 2018 hace cuántas enfermedades voy a tener voy a tener infecciones respiratorias 700 800 pero si tengo 2000 ojo que me está diciendo el canal endémico que estoy presentando un prote entonces hay que tener presente en ello otro elemento característico de las epidemias aparte de las curvas hay que ver el periodo de incubación el periodo de incubación es muy importante porque no vamos a edificar una epidemia donde vamos a poder ver cuál es el agente teológico y la duración de la exposición que también hay que ver cuánto dura esta exposición hay que ver los factores que podemos evitar para que estas enfermedades sean presentes para ello tenemos una definición clásica de lo que es un brote para decir que es un brote hay que ver el número de casos de una enfermedad o condición que es la mayormente lo esperado si yo veo que estoy presentando 10 15 casos de edad que tiene chikungunya ese es un brote porque es un incremento inusual de casos los casos que se presentan siempre van a estar circunscritos en un lugar en un grupo un grupo humano ilimitado indefinido supongamos todos me están viniendo de chincha y así que hay un grupo que me están viniendo y todos están personas chikungunya operacionalmente no hay un número mínimo para decir no si aquí llamamos un brote un solo caso de viruela o sarampión o de polio es un brote señores es un brote inclusive hay algunos libros que dicen que un solo caso de viruela sarampión o polio es una epidemia ¿ya? un solo caso son enfermedades que como les vuelvo a decir se han sido erradicadas y un solo caso que se presente de viruela sarampión o polio son claro son casos porque han sido para mí es una epidemia un solo caso un brote ¿qué ha pasado? ¿por qué se presentó ese caso? y por supuesto hay que ver el nexo epidemiológico ¿no? identificable con otros casos ese es pregunta examen lo que les acabo de mencionar otras situaciones que podrían indicar que está ocurriendo un brote es el incremento de resistencia de antibióticos tal vez como está sucediendo antes teníamos TBC ahora tenemos TBC multidoro resistente ¿no? los XDR y todos los demás estamos haciendo una resistencia ¿no? al tratamiento que se está dando a la TBC y eso es terrible la aparición de formas clínicas de nuevos de nuevos agentes etiológicos ¿no? también tenemos incremento de mortalidad de enfermedades que eran realmente bajas y que ahora están aumentando la mortalidad a consecuencia de enfermedades ¿no? aparición de enfermedades en animales que afectan también a los humanos creo que eso es lo más marcado lo que tenemos es en relación al COVID aparición de signos y síntomas que han sido sometidos a un tratamiento específico y que ahora no responden la aparición o enfermedades erradicadas o de laminadas aparición de conglomerados y hemos visto que ese grupo ¿no? de un grupo de personas que van a hacer la enfermedad es un conglomerado también vamos a ver la aparición de casos de enfermedades en diferentes áreas geográficas ¿no? denominados un clon bacteriano que está apareciendo acá en el otro lado y hay que verlo y el incremento sube en manda hospitalaria ¿por qué la gente tanto está yendo al hospital? ¿a qué se debe? siempre teníamos mil personas que acudían a un establecimiento de salud hospital ¿por qué ya van mil quinientos dos mil tres mil? tal es así como han presentado en Wuhan en Wuhan dijeron que en el mes de agosto ya comenzaron a ver que el hospital ya no tenía veinte carros estacionados ya no tenían cien y en el mes de octubre ya no tenían cien los hospitales estaban colapsados por los carros que estaban buscando ayuda entonces ¿qué decir? de que había una gran demanda hospitalaria que estaba sucediendo y tendríamos que decir ojo que estaba pasando porque está yendo tanta gente al hospital entonces en ello hay conceptos básicos que hay que tener hay un número que es el número de reproducción básico llamado LRO que es el número promedio del número de casos ocasionados por una persona infectada que ingresa a una población totalmente susceptible y el tiempo de generación o el serial time es el tiempo días que se transcurre entre el inicio de los síntomas de un caso y el inicio de los síntomas del otro caso nuevo en que al primero ha sido contagiado ustedes han visto que al comienzo de esta epidemia de esta pandemia hasta el señor presidente hablaba de el R.O. ¿Pero cómo va el R.O.? El R.O. Este es el número de reproducción básico que él decía ¿no? El número de promedio de casos nuevos que están ocasionados por una misma persona infecciosa ¿no? O sea ellos decían el R.O. viene una persona de Estados Unidos viene una persona de Asia una persona de México esa persona que está llegando con la enfermedad ¿cuántos van a contagiar? Entonces hay que controlar el R.O. No cómo está el R.O. ¿Se acuerdan? Que eso decían y ese es el número de reproducción básico que uno se tiene Entonces el R.O. está por una tasa de reproducción básica ¿no? Donde la C vemos que la probabilidad de exposición sabemos en unas posiciones de personas susceptibles de infectar por una unidad de tiempo hay que saber esa persona que va a tener una enfermedad cuántos son los números de personas susceptibles que puede tener contagio en un número de tiempo La B es la transmisión ¿no? La probabilidad de transmisión por exposición a un infectado ¿no? ¿Cuál es esa transmisión ¿no? De exposición a un infectado cómo se va a transmitir esa enfermedad y la D es la duración de la infecciosidad ¿no? Es el tiempo durante el cual la persona infectada se contagia todo ese suma el famoso RO entonces en el RO vamos a ver en números posiciones que esta persona se puede contagiar vamos a ver cuánta es la probabilidad para que las demás personas se contagien y por supuesto esta persona infecciosa cómo va a ser contagiada ¿no? En relación a ello se les va a explicar que este potencial de propagación del RO que es igual a 1 un caso contagia por lo menos a otro hay que ver cómo es generalmente yo puedo contagiar a una persona hepatitis A ¿no? y la otra persona va contagiando y ese es el RO cómo es el contagio ¿no? Entonces hemos visto la tasa de contacto infeccioso la eficiencia la eficiencia de la transmisión y la duración de esta infecciosidad entonces el RO en el tiempo tenemos que ver cómo se está presentando ¿no? Generalmente se dice que esta persona ¿no? este RO va a contagiar a esta persona y de acuerdo a ello vemos cómo se transmite la enfermedad en el tiempo supongamos acá tenemos una persona ¿no? donde decimos que una persona del RO va a contagiar solamente a una persona entonces acá tenemos la persona infecciosa esta persona infecciosa no puede contagiar a todos pero sí puede contagiar a aquella persona esta persona que es susceptible que es susceptible esta persona infecciosa contagia a la otra persona esta a la otra persona y la otra es susceptible y se van contagiando y miren el RO cómo van ¿no? a través del tiempo ¿no? y esto va terriblemente aumentando entonces a nivel del tiempo miren ¿no? la persona infecciosa cuánto se contagió y encima tenemos personas susceptibles que van a ser contagiadas y estas personas siguen contagiando y hay más personas susceptibles que van a ser contagiadas ¿no? entonces si se ha visto el RO decían que era sobre 2 sobre 3 sobre 2 sobre 3 generalmente el RO siempre va a superar al número 1 ¿no? decían que en esta época del COVID el RO era de 2 a 3 que una persona con COVID puede contagiar en su domicilio a 3 personas porque hay personas susceptibles que van a obtener la enfermedad por ello es muy importante ¿no? la detección hay que ver si esta detección de brote está arriba o no y si la respuesta es ineficaz o no entonces si vemos ¿no? acá está el primer caso supongamos que hemos tenido la enfermedad hay que ver la detección del de de remorte supongamos el primer caso de COVID como ha sido la detección no se se ha detectado al quinto día la confirmación del laboratorio el laboratorio se demora unos 5 o 6 días y sea la respuesta las oportunidades de control ¿cómo van? y la enfermedad sigue creciendo entonces mientras más nos demoremos en detectar el brote vamos a tener una respuesta ineficaz estos son los casos estos son los días y van a seguir aumentando los casos y ya me voy a ir demorando en poder detectar en reportar los casos en confirmar mi laboratorio y mi respuesta no va a ser la adecuada entonces ¿qué se debe hacer para poder reducir rápidamente este RO? este RO que va a ser el que va a contagiar a las personas que son susceptibles ¿no? este es cuando hay una epidemia no controlada no hemos detectado bien y la enfermedad continúa y esta es una epidemia controlada en que rápidamente se da tratamiento se hace un cerco epidemiológico se irá a las personas se provoca la cuarentena y por supuesto pues ¿no? esto inmediatamente se termina ¿cuáles son los objetivos de investigación de brote? en primer lugar hay que ver la fuente de infección ¿cuál es la fuente de infección? es viral bacteriana por comida por aire por donde se transmite ¿no? hay que ver el mecanismo de transmisión se transmite persona a persona se transmite a través de fomites es un animal determina la gente causal ver la magnitud del brote hacer un control y prevención de estas enfermedades que se van diseminando rápidamente y lo más importante tomar las medidas de control inmediato ¿no? en casos que sea necesario y factible tal como creo que la mejor opción que se ha hecho inmediatamente porque ya ya este epidemiología y el MIRSA está en relación a lo que son enfermedades inmunoprevenibles se hace rápido el control ¿no? se hace su bloqueo a través de aquella persona que tiene enfermedad de de inmunovigilancia ¿no? inmediatamente se puede cortar la cadena de transmisión ¿no? pero ¿cuáles son los objetivos de esta de esta investigación de brotes ¿no? y hemos hablado de determinar y por supuesto hacer una investigación de estos de estos brotes ¿no? obtener una mayoría de información sobre el huésped fortalecer y determinar la vigilancia epidemiológica a nivel local y por su y también brindar oportunidades de entrenamiento ¿qué quiere decir eso? yo puedo hablarles muy bonito pero acá por ejemplo ustedes dirán ¿qué hace un alumno de Ricardo Palma en una poza? porque nosotros cuando hubo el brote de dengue salía con los alumnos salía con los alumnos a ver zonas por ejemplo acá en la jurisdicción ¿no? en los pantanos de Villa o acá en Chorrillos en la universidad y donde habían depósitos de agua los alumnos estaban con un cucharón y buscaban si había larvas pupas sacaban encontraban las larvas lo colocaban en un frasquito ¿no? lo identificaban inmediatamente eso iba al laboratorio de 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 salud ambiental en los cuales podíamos detectar si era o no era era culex era eres o qué tipo de de perdón o qué tipo de de bacteria o virus tenía ¿no? entonces los pasos para una investigación de brotes hay que prepararse bien en el trabajo del campo tenemos que establecer si realmente existe un brote o no yo para salir a ver si existe un brote tengo que primero identificar bien estudiar bien a la persona hacerle la visita a la familia a la comunidad y poder encontrar si realmente es un brote establecer la existencia de un brote epidémico verificar el diagnóstico definir bien el caso caracterizar si es un brote implementar por supuesto las medidas de control transitorias plantear una hipótesis pero por qué puede ser un caso autóctono o es importado cómo llegó a infectarse cómo llegó a tener la enfermedad porque no son mis hipótesis tengo que evaluar tengo que ver de acuerdo mis resultados mis análisis y también implementar las medidas de control y por supuesto hacer protocolos de vigilancia para estos manejos de casos y por si acaso todo lo que se hace se tiene que comunicar para que la gente en sí pueda pueda tener una buena información y poner unos buenos hallazgos en relación a ello entonces el control de brote es muy importante el control de brote tenemos que ver intervenciones que terminan con un brote cuáles son esas intervenciones las intervenciones de remoción de remoción de de eliminación de la fuente de patógeno si veo que realmente se me está produciendo y ahora hay más casos de que sí que el zancudito no es que la ES me está produciendo enfermedad tengo que eliminar todo lo que tenga depósito de agua tengo que hacer un brote del proceso de transmisión no tengo que tener zancudos tengo que cerrar las ventanas siempre poner medidas metálicas no tengo que eliminar todo el depósito de agua y eliminar la eliminación de la susceptibilidad no si es por vacuna medicación en el caso de dengue no hay vacuna no hay medicación que hago solamente elimino donde están estos zancudos no y por supuesto a través de medidas de protección de la familia no maya metálica uso de manga larga repelentes y todo ello entonces en relación a una respuesta para el control de brotes y epidemias hay que ver cuáles son los objetivos y nuestras estrategias en primer lugar tenemos que identificar cuáles son los pacientes para un tratamiento oportuno y la estrategia es vigilar hacer una vigilancia epidemiológica ver también cuántos pacientes más están presentando enfermedad tenemos que identificar por qué se está enfermando esa persona por lo tanto tengo que tomar una muestra y mandar en mi laboratorio tengo que ver cuál es el grupo de mayor riesgo hacer una investigación de campo hacer mis estudios epidemiológicos y describir dónde están esas personas que pueden tener mayor riesgo para obtener la enfermedad a lo mejor esa gente no tiene agua no hay cañerías no hay agua no hay desagüe entonces tienen colección de agua entonces ese es un foco riquísimo para que este zancudo se pueda se pueda multiplicar y pueda tener más la enfermedad hay que ver cuál es la fuente contaminada identificar los determinantes de riesgo desarrollar las medidas de control y por último hacer una implementación de políticas públicas a través de la prevención y control por eso se hace un trabajo no solo yo no solo como médico voy a actuar tenemos que hacer una tenemos que hacer una respuesta sectorial multisectorial trabajar con el ejército la policía con los alumnos con universidades una participación de la ciudadanía con los promotores de salud con organizaciones con todos ellos se tienen que trabajar así mismo tenemos la capacidad local de actuar frente a un brote ¿no? ¿cómo podemos actuar frente a un brote? entonces tenemos que ver en primer lugar detectar la alerta epidemiológica ustedes han visto que existe la alerta epidemiológica ¿no? para ver lo que tenemos que investigar ustedes cada vez se están descubriendo y viendo que la alerta epidemiológica número 20 la alerta epidemiológica número 21 porque son es la capacidad de poder tener un alerta una respuesta frente a esta vigilancia de salud pública y tenemos que ver la capacidad de la respuesta epidemiológica ¿no? por supuesto hacer un borraje que investigar y que tenemos que realizar para que esta enfermedad no continúe entonces la enfermedad parece tener una severidad mayor que la usual para ello hay que hacer un análisis sistemático de letalidad es más letal o no es letal es más grave la enfermedad donde se presenta mayor la situación a nivel de niños adolescentes y eso se hace cuando se realiza una investigación epidemiológica de campo el epidemiólogo tiene que salir al campo tocar puertas ver cómo está ¿no? y por supuesto también sacar otros datos como son los datos de hospitalización cuántos registros hospitalarios tienen de por qué se han hospitalizado a qué se debe y para ello tenemos que definir a qué se llama caso hemos dicho nosotros decimos tenemos en epidemiología hablamos de caso caso es una estandarización de criterios empleados para poder decidir si se clasifica o no a una persona que se sospecha una enfermedad de investigación epidemiológica entonces es muy importante identificar esa persona hacer la búsqueda de las demás personas que tengan las mismas características de la enfermedad y por supuesto que la definición de caso como todo instrumento diagnóstico tiene atributos de calidad para ser evaluados a qué voy a llamar caso a aquella persona que tiene fiebre tos que tiene que tiene erupciones cutáneas ¿no? que tiene diarrea a qué le voy a llamar caso de acuerdo a los atributos voy a ver la sensibilidad y la especificidad para esa persona llamarle caso entonces de acuerdo a ello tenemos una definición de brote en las cuales hay que ver si eso es su parte inicial que es el propósito de una investigación para detectar brotes y poder ver la sensibilidad que existe como llamado casos positivos a esas personas que realmente son enfermas en la parte avanzada es el propósito de la investigación en concentrar la mayor probabilidad que son casos realmente verdaderos que son asociados a lo que llamamos este brote y también hay que dar de alta aquellos casos negativos o aquellos que no estén enfermos eso es lo que hacemos la investigación de brote y por último tenemos que remitirnos todos al reglamento sanitario internacional este reglamento sanitario internacional es un instrumento jurídico que lo utilizamos en más de 194 países para poder definir y ver a qué se llaman ciertas enfermedades que tienen que afrontar porque son un problema de salud pública a nivel mundial ¿no? entonces entre ellas están el síndrome de respiratorio agudo severo que es el SARS a una nueva pandemia de gripe humana como es el H1 en el 1 ¿no? y sobre todo hay que ver aquellas enfermedades que realmente van a causar graves problemas en ellos ¿no? ellos tienen el reglamento sanitario observa lo que es el SARS y por supuesto la gripe H1N1 también hay otras enfermedades tales como hemos hablado en Chernobyl ¿no? aquellos que también pueden causar un daño a nivel de grandes poblaciones como son derrames de petróleo fugas ¿no? este accidentes nucleares entonces está pensado más que todo en poder interferir que estas personas que hacen migración que hacen comercio pues puedan prevenir la diseminación de estas enfermedades haciendo una buena agilancia entonces entre las enfermedades de respuestas mundiales que hay que estar vigilando es el dengue la fría amarilla la fiebre hemorragica del Congo ¿no? la fiebre del río la gripe aviar la viruela la peste meningitis y todo lo demás inclusive síndrome respiratorio agudo severo que siempre lo ha mantenido el SARS ¿no? que una parte es el COVID entonces cuando hablamos frente a una epidemia la Organización Mundial de la Salud establece seis fases importantes para hablar sobre una pandemia uno es fase 1 ningún virus de los que circula entre los animales a causar infecciones en las personas la fase 2 un virus que circula entre animales a causar infecciones en las personas pero que tiene un potencial de amenaza pandémica ya están pensando en el COVID ¿no? a través de los musélagos o del perro que es el que están causando la fase 3 son casos esporádicos o pequeños focos de personas que están enfermas ¿no? pero no tienen suficientemente capacidad de transmisión de persona a persona o sea están enfermas pero no se transmiten de persona a persona pasa el animal pero ahí queda la fase 4 es que cuando hay una transmisión incrementada de riesgo de pandemia ¿no? entonces una transmisión de persona a persona y hay causas de brotes a nivel comunitario y hay un incremento de un riesgo de pandemia la fase 6 el virus se transmite de persona a persona en menos dos países que estamos en una pandemia inminente y la fase 6 es una epidemia global que está en marcha pregunto el COVID ¿en qué fase está? ¿en la 1? ¿en la 2? ¿en la 3? ¿en la 4? ¿en la 5? ¿en la 6? a ver chicos para que me respondan a ver ¿en qué fase está el COVID? ¿en la 6? ¿en la 6? ¿en los 2? ¿en la 6? ¿en la 6? Entonces, eso es muy importante que usted sepa en el R.O. y también las partes de, las fases de una pandemia. Entonces, los objetivos y la diversidad que hemos tenido a través de estos virus, la influenza aviar, miren, en el 2013 la influenza aviar, y eso en cualquier momento se nos va a venir, eso es lo único que nos falta que nos llegue, ¿no? Lo hemos tenido a través del H7N9, en los cuales han habido múltiples eventos, ¿no? De reordenamiento, de ver cómo estos países, estos, se transmiten en ellos, pero se han quedado, ¿no? En la ruta, esta migración original de la gripe aviar, ¿no? Que dicen que su origen fue de un pato, que fue transferido por las aves migratorias, y nosotros acá en los pantanos de vía tenemos una gran cantidad, más de 185 especies que llevan, de aves, ¿no? Hay que, también se tuvo que ver los seis genes internos que tiene esta enfermedad, de la gripe aviar, y que realmente, pues, hay genotipos, fenotipos, que implican, pues, que esto no puede ser, a veces, muy bien controlado, y es una aparición, una aparición de virus muy virulenta, ¿no? En el 2013, y ahí se quedó, ¿no? En el, es así que esta gripe aviar, ¿no? En el 2013, en mayo, la Ministeria de Salud de China, como de costumbre, ya comenzó a reportar 29 casos de la enfermedad. Ya tenía 31 defunciones, 42 pacientes, y una tasa de letalidad del 24%, ¿no? Dice que había un niño con infección asintomática y que no estaba incluido en la lista. Entonces, la fuente de cómo, cuál es la fuente de infección, cuando hemos hablado de fuentes, no se desconocía, y casi todos estos casos han sido esporádicos, uno por acá, otro por allá, y no había, en sí, no existía un nexo epidemiológico. Con lo que yo les he hablado anteriormente, por eso ya ustedes ya pueden entender lo que yo les digo. Entonces, a través de este gripe aviar, ¿no?, tenemos estos mapas, en los cuales, en cómo se van clasificando, una por acá, otro por allá, otro por acá, y otro se aumentan, y todo lo demás, ¿no?, a nivel de China. Pero estos casos, pues, fueron, este, en el 2013, fueron supuestamente algo controlados en la China, ¿no? Su origen generalmente es asiático en China. En mayo del 2017, Adolf reportó 641 casos de virus H7N9, ¿no?, en los cuales hasta ahora no se ha tenido. Entonces, miren de qué época estamos hablando, ¿no? En la China se han registrado pocos casos de propagación limitada de persona a persona. Todavía no sabemos si exactamente de persona a persona dicen que sí o no, se están estudiando. Pero miren de qué época estamos hablando. En 2013, 2017, no vaya a ser que tengamos también gripe aviar que sea transmitida por los aves, por los patos, por las gallinas y todo lo demás, que vengan algunas aves, se contagien. Y encima COVID, encima influenza aviar. Es lo único que nos falta. Así mismo tenemos, este, en relación a lo que es la influenza, en el 2017, también se está observando, ¿no?, de que había un acúmulo muy grande de influenza tipo B, ¿no? Había desinfecciones respiratorias agudas. Entonces, el H1, H7, no, N3, realmente ya estaba entrando en una granja comercial. Habían ya, inclusive decían que se habían casos, se habían, habían aparecido a nivel de Cuba, a nivel de Jamaica, en América Central. Estaban entrando y, este, y aparece, pues, H1, N1 y comienzan a decir, ojo, también están alternándose varios virus. Y se comenzaron a decir que teníamos que ser vacunados porque esa, la, H7, la, H7, H7 y N3, era más que todo de aves y que no estaba llegando. Lo que estaba llegando en América era, pues, la H1, N1 y que, por lo tanto, eran tipos de virus. De California, de Hong Kong y la de VIH, ¿no?, en las cuales se tiene que ver una recombinación y, por eso, cada vacuna es anual. Cada vacuna, cada año, se hace el estudio para ver qué cepa es la que viene o qué cepa es la que ha actuado. Entonces, se vacuna, ¿no?, con esa cepa. Por eso, ustedes dirán, pero, doctor, la influenza, lamentablemente, señores, debido a esta cepa, todos los años hay una vacuna. No es una vacuna que les pongo, supongamos, como la fibra amarilla, una vacuna que dura 10 años, ya está de por vida, usted vacunado, o neumococo. No, lamentablemente hay que ver qué cepa está entrando, por eso la vacuna que se les coloca es anual. Luego, en el 2016, otra situación, el ébola, ¿no?, en las cuales hubo un problema en África. Más que todo, a nivel de Sierra Leona, comenzaban a aparecer casos de transmisión, una incubación de 21 días, pero los pacientes iban confirmando, a nivel de Liberia, resultados negativos, hasta que la ONCE pudo intervenir en Nueva Guinea, en Liberia, en Sierra Leona, y se pudo ver que sí había casos de ébola, ¿no? Hubieron más de 11.300 fallecidos, más de 28.000 personas que han sido infectadas, y esto fue generándose, a nivel de todos los países, un gran caos, ¿no? Entonces, esta situación del ébola fue muy grave, pero se actuó rápido, así como la gripe aviar, así como el virus del ébola, también se ha parado. Entonces, la ONCE dice que hay una epidemia de dengue, también en el norte del país, en el caso de Lima. En el 2017, también tuvimos un brote epidémico muy grande, a nivel de Piura, Lambayeque, Ica, no en Lima Metropolitana, el dengue aumentaba, era un caos, realmente, ¿no? Más de 18 personas fallecieron, más de 3.000 casos, se iban aumentando, por las lluvias que aparecían, y todo lo que era por un fenómeno climatológico debido al fenómeno del nido. 2019, se tuvo otro brote de dengue al norte del país, y 2020, se reiniciará este brote de dengue, ya estamos terminando el 2020. 2021, tendremos brote de dengue sobre COVID, llegará el ébola, que todavía lo han parado, llegará la gripe aviar, que dicen que lo han parado, ¿cómo estamos? Hasta que en este año 2020, a fines del 2019, tenemos el primer caso notificado, la primera vez que Wuhan dice, ojo, tenemos coronavirus, y de coronavirus se detecta al COVID-19, que es una enfermedad infecciosa, causada, que fue recientemente descubierta, y es una enfermedad emergente, ¿no? Entonces, la mayoría de personas infectadas con COVID-19, representan una infección respiratoria leve, que otras pueden ser muy graves y fatales, más aún si esas enfermedades, existe enfermedad, ataca a una persona que tenga comorbilidad, ¿no? Aquellas que son asmáticas, que tengan cáncer, inmunodeficiencia, que tengan diabetes, que tengan hipertensión u otras enfermedades, ¿no? Entonces, la probabilidad de desarrollar enfermedades graves son, si siempre y cuando una tenga comorbilidad, o una enfermedad cardiovascular o crónica, o depende también de la susceptibilidad de la persona, porque hay jóvenes, hay niños que han fallecido por el coronavirus. Entonces, el COVID-19, ya sabemos cómo se transmite, por las gotitas de flujo, de saliva, se transmite persona a persona cuando está tose, cuando habla, a través de los fomites, y lo único que se tiene que tener es el distanciamiento, el uso de las rodillas, el protector facial o la careta facial, y estamos a la espera de qué? De la vacuna, ¿no? Para poder cortar esta cadena epinológica, ¿no? Estamos en la vacuna, que la prueba serológica no es buena, que la molecular se tarda mucho, que pre-usamos, y comienza este problema a nivel de los famosos WhatsApp, del Instagram y todo lo demás, que comienzan a hablar de que no es un virus, fue creado por un laboratorio, que realmente el tratamiento no es el adecuado, que ya no hay azitromicina, que la ivermectina ya no sirve, que hay que usar el otro, que usen el ibuprofeno, total, que estamos en un estudio sobre una enfermedad que realmente ha azotado una gran pandemia, y que realmente muchos países están en esta zozobra, ¿no? Esta es la situación actual, en los cuales tenemos más de 1.300.000 personas, más de 1.200.000, casi 300.000 personas fallecidas, más de 51 personas que han presentado la enfermedad, y eso es a nivel del mundo, es un escándalo, que estando en el siglo XXI no podamos tener un tratamiento, si aún tener una vacuna eficaz, eficiente, que realmente que los estudios tengan una buena sensibilidad, que tengan una buena especificidad, y que realmente podamos actuar para que esto nos siga aumentando, ¿no? Miren todos los países que están presentando, y esto es todo, todos los días, ¿no? La Universidad de Hawkins saca una información muy buena en relación a ello. Dicen que este jueves pasado se han registrado más de 9.961 muertes, ¿no? Y contagios, ¿no? Que han fallecido en los últimos días. Después de Estados Unidos, los países con más víctimas mortales, tenemos Brasil, ¿no? Más de 164.000, ¿no? La India, ¿no? Miren la cantidad. México, ¿no? Reino Unido, si en los países más golpeados se encuentra Bélgica, ¿no? Una tasa alta de mortalidad, más de 120 excesos por 6.000 habitantes, seguidos del Perú, que son 106 fallecidos por cada 6.000 habitantes, como España y Brasil. China, sin tener en cuenta su territorio de Hong Kong y Macao, registraron más de 86.300 personas contagiadas, ¿no? Y solamente murieron más de 4.600 y se sanaron 81.000. Qué buena vigilancia hacen y qué buen tratamiento están usando, ¿no? Así tenemos en Italia. Italia actualmente está cerrando los teatros, los cines, a las 6 de la tarde, bares, restaurantes, porque otra vez están con el récord grande de coronavirus. España está detectando otra vez su alarma de toque de queda por el coronavirus, ¿no? Y la Casa Blanca admite por primera vez que Estados Unidos no podrá controlar la pandemia del coronavirus. Estos son datos actuales de este día, ¿no? O sea, ¿qué tenemos a colación de que seguimos con la segunda ola? Tenemos una enfermedad que se ha quedado para vivir con nosotros y que actualmente uno dice ya no hay contagios, pues en el Centro de Salud bajaron los casos. Y ayer ya hemos tenido 10 casos de COVID, ¿no? Están aumentando, señores. Eso es lo más triste, ¿no? Decimos ya no, es el verano, qué luz, qué bonita, pero ayer nos alertamos porque hemos detectado 10 casos. Es un centro de salud chiquito, ¿qué pasará con los demás? Entonces, para investigar, hay que ver qué investigar, ¿no? Sobre todo, hay que ver qué tenemos que investigar, ¿no? Vamos a investigar las nuevas noticias y por si acaso siempre se investiga qué cosa, los rumores. La gente, a través de lo que son rumores, de otras cosas, a través de esos casos la gente está presente, ¿no? Al ver los rumores, ahí está toda la gente, ¿qué pasó? ¿Cómo es? Eso hay que investigar. Eso es importante para poder hacer una buena investigación. Entonces, en la investigación hay que decidir y justificar por qué es necesaria la investigación. Ver el número aparente de personas infectadas, ver la presencia de signos y síntomas comunes, ver la carece de explicación clara por qué la ocurrencia de enfermedad, hay que ver la percepción de necesidades para implementar mejores niveles de control, por cómo podemos controlar, no hay que nivel, el interés público y sobre todo el potencial de contribuir con el conocimiento médico. No hay que hacer lo mejor para tener un buen conocimiento médico. Entonces, tenemos un esquema de procedimiento para poder investigar epidemias, determinar la naturaleza del problema, diagnosticar la enfermedad, la ocurrencia del brote, diagnosticar la epidemia, ver cuántos casos notificados, cómo se están distribuyendo, compararlos, ver la característica, cómo se presenta la enfermedad a través del tiempo, lugar, en qué personas, formular hipótesis y realizar, por si acaso, estudios, como son casos y controles, ver las exposiciones y analizarlas, los resultados de investigación y preparar un informe para hacer una investigación de campo. A través de esta investigación, un informe de campo que nosotros vamos a hacer, tenemos que poner quiénes son los autores, ver la fecha del informe, hacer una pequeña introducción, cómo se produjo la enfermedad, cuáles son los objetivos de la investigación, qué métodos hemos usado, análisis, interpretación, y por último, los anexos y una referencia bibliográfica. Entonces, como verán, un esquema de informe epidemiológico de brote es prácticamente como un trabajo de investigación. Pero también, cómo mido un brote, ¿no? Para medir un brote se utiliza la mejor tasa, una tasa, hacemos una tasa o una medida cuantitativa de extensión. Para yo medir un brote, ¿qué mido? Mido mi tasa de ataque. Al medir mi tasa de ataque, ¿a qué se refiere? ¿Cuántos casos nuevos hay? Sobre todo a mi población de riesgo. Esa es la mejor tasa que se utiliza para hacer la medición de un brote epidemio lógico. Es una tasa sencilla, número de casos nuevos, sobre todo a las personas en riesgo, multiplicada por 100. ¿No? Entonces, los profesionales de la salud, en especial los médicos, estamos buscando tener un diagnóstico definitivo. El por qué, ¿no? El por qué viene el enfermedad, cuál es el motivo, cómo se pueden aplicar o cómo se aplican una serie de diferentes pruebas, cuáles son las pruebas de diagnóstico, cuáles son los trabajos de ensayo para las vacunas. Y lo más factible es poder ver, ¿no? Aquella persona que esté enferma, verla rehabilitada, jurada, si el personal de salud ve que su trabajo realmente ha sido efectivo y que esa paciente se va de alta tranquila. Y, por supuesto, este es el trabajo que hacíamos con nuestros alumnos, ¿no? En relación de que, ustedes miran, sí, doctor, está con sus cucharones, ¿a dónde se van? Pues, en esa época estábamos en el puesto de salud Tupajamaru de Villa, donde los alumnos salían a dar las charlas sobre lo que es el dengue, a buscar con sus cucharones, introducir donde habían depósitos de agua, sanzones, hay acúmulos como unas pequeñas piscinitas de agua, pozas de agua y buscar la larva, la pupa o el dengue o el aedes a ver si están infectados con dengue. Sacamos, íbamos cada uno, casa por casa, puede buscar y ver si están infectados o no, con el vector que se llama AES y poder eliminarlo, que es la transmisión del dengue. Muy bien, señores, ¿alguna pregunta hasta ahí? Sí, doctora, yo tengo una pregunta con respecto a la última foto. Y, bueno, aparte, ¿no? ¿Usted cree que el otro año, doctora, sea de manera presencial a las clases? Porque hay muchas cosas que nos estamos perdiendo como esa vivencia que se ve en la foto. Sí, pero sobre todo está la salud de ustedes, ¿no? Actualmente, un ratito, un segundito, por favor, un segundito. Gracias. 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 Que la primera persona que esté vacunada van a ser el sector salud. Y ustedes son salud. Entonces, ustedes están protegiéndose porque es como una guerra. No podemos que todos mueran. Hay que salvar la clase de nuestro futuro. Y ustedes son los grandes médicos. Se les esté enseñando. Yo ayer estuve en la universidad con un grupo, ¿no? Este, viendo las vacunas. Quería enseñarles, pero también va la parte que no podía porque estaba con la computadora, con la laptop, se me caía, se me venían, o sea, fue una verita, ¿no? Entonces yo no sé cómo puede actuar con ustedes. Lo único que sí me queda es decirles que nosotros desde el año que hemos entrado en la universidad con el doctor Manuel Guamán Guerrero y con el doctor Iván Chávez, nosotros hemos hecho siempre campañas de salud, campañas de salud en Piura, campañas de salud que ya les voy a enseñar las fotos. En Ica, campañas de salud por todos lados. Y siempre cuando participo, pido a ustedes que vayan conmigo. Entonces, las próximas campañas y que Dios quiera que sean vacunados, los primeros que van a intervenir, ustedes las voy a llevar. Nos iremos a Piura y hemos ido ya tres veces a Piura, nos hemos ido a Ica, ¿no? Y inclusive acá nos hemos ido a Portada de Manchay, nos hemos ido a varios sitios. Inclusive hemos entrado hasta los penales con los alumnos. Hemos hecho campañas ahí, hemos entrado hasta ante Eulalia. Entonces, si mi compromiso es que si hago unas campañas, porque lo hacemos, ¿no? Los primeros que van a actuar a ustedes van a ser, aunque sean mis alumnos que estén llevando la clase, yo los voy a llamar a ustedes para que me acompañen. Y generalmente si es un sábado o un domingo o son cuatro días que tenemos y lo único que espero es que ustedes participen. Ahora, lo único que podemos hacer es estar en casa, llevar, no sé, quiero ver cómo puedo llevar para que ustedes puedan estar realmente viendo en situ. Pero ahorita, que decimos ya está bajando el COVID, veo que realmente he estado subiendo. Y con las, esto que, problemas políticos que no me quiero meter porque yo respeto, no me gusta meter la política con mis clases, veo que hay mucho hacinamiento. Entonces va a haber, aunque dicen que no va a haber hacinamiento, va a haber contagio. Tal vez así como las cosas que ha habido por difteria, ¿no? También va a haber contagio, o sea, yo pienso que ahí está la segunda ola. Y lo que me puedo poner a estar ustedes, quédense en casa. Quédense en casa y estén protegidos. Acuérdense, métanse en la calcita que ustedes, entre poquito van a ser médicos, se van a acordar de esto. Yo ya me he comprometido que apenas tenga campaña, los primeros que van a intervenir serán ustedes, ¿no? Y por supuesto, este, acuérdense que ustedes son el futuro del país. Entonces, mi reconocimiento, tengo que cuidarlos a ustedes como un gran tesoro que tenemos guardado. Porque no se sabe qué va a pasar con esta enfermedad. Miren, el SARS, como yo hablaba, en el 2017, se viene la gripe aviar, se viene el Evole. ¿Cómo pudieron controlar a nivel mundial? ¿Por qué no se pudo controlar este coronavirus? ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos hasta una buena vacuna? ¿Por qué no se hubo un buen tratamiento? ¿Por qué no se hubo un cerco epidemiológico? Cuando una influencia H1N1, acá, realmente yo estuve a cargo de toda la red de salud. Y, bueno, como epidemióloga, tuve que actuar y ir a mis alumnos. No como en el entusiasmo ya a mis alumnos. Sacábamos las muestras, todas las muestras. Felizmente que nadie se infectó, pero también estaba mal. Porque los hemos, pero ¿qué teníamos? Teníamos ya el tratamiento, que era el Ocetalmivir, ¿no? Que les podía, inmediatamente salió la vacuna. Porque ya habían, ya se estaba haciendo estudios del H1N1 de hace muchos años y había una vacuna ya. Entonces se pudo intervenir y todos fueron vacunados, ¿no? Pero ahora, lamentablemente, este coronavirus, que lo estamos estudiando desde 2013, hasta ahora no se ha podido hacer. ¿Por qué COVID es mucho más contagioso? No se sabe la virulencia que tiene, la transmisibilidad y el patógeno que es, ¿no? Este, todavía no hay estudios que te digan, dicen que ha sido creado por el hombre, por un laboratorio, que se escapó. O dicen que no, que el virus, como hemos hablado, hace mayor resistencia, ¿no? Y hemos visto, hace mayor resistencia y por eso cambia. Hay una resistencia, este, puede ser antivirales, ¿no? Que hace que tú le des algo y realmente no lo mates, ¿no? Y ahí está presente. Lamentablemente es terrible. Muy bien. Como ya nos falta poquito y antes de terminar, voy a pasar lista por el guapo Neta Ranza. ¿Baldeon? Señorita del GAP, por favor me ayude. ¿Baldeon está? ¿Baldeon? Falta, ¿no? Ya, la última. Valdeon está. Voy a poner Neta Ranza. Muy bien. Casilla. Casilla también está presente. ¿Está? No sé. Tarranza. Castillo. ¿Está? Presente. Castro. Ya. Presente, doctora. Castro. Presente, doctora. ¿Quién? ¿Castillo o Castro? No, ¿por quién está? Prestígame su nombre. Si es presente, presente, pero yo no la veo. Castro también, doctora. Presente. Recién, recién están con Tarranza. Que se iba a poner falta. Escobedo. Presente, doctora. Ya, doctora. Ya, pues ya está. ¿Yerena? ¿Yerena? Presente, doctora. También Tarranza. Eh, Mendoza. ¿Mendoza? No apareció. Mendoza Torres. Lindy Alejandro. Sí está presente. Yo te lo presento. Buenos días. Pero ha estado recién, pero al comienzo no. Tarranza. Quispe, estrella, que le llamé tres veces. Nada, falta. Usnayo. Falta. Usnayo, falta. Presente, Usnayo, presente. Ya. Tarranza, porque no está al comienzo. Vázquez. Vázquez. También falta, no está. Y ahí terminamos. Muy bien. Dígame. Doctora, disculpe. No sé si me escuchó cuando dije presente. ¿Al comienzo? No estás presente. O ahora. Gracias. ¿Cómo se llama usted? Quintana, gracias. ¿Qué pedía? Quintana. Sí, ya está ya. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Ya, vamos a cerrar. Ya. Muy bien, chicos. Gracias por todo. Nos vemos la próxima semana. Así que traten de tomar su carro temprano. No salgan de su casa temprano y vayan a sentarse a su computadora, a su laptop temprano. Están llegando tarde. Ahí no hay disculpas que me quedé dormido. Ah, que dormía a lo mejor. Pero no que llegué tarde, que el ovnius me dejó, que no tenía quien deje la casa. No hay disculpas nada, señores. No hay disculpas. Muy bien. Un abrazo. Quédense en casa y nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Quédense en casa. Hasta luego, hasta luego, Jorge. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.